ya que cuantos años más de 30 no en agosto cumplimos 30 años ya de carrera musical y bueno cuánto ha cambiado puta la industria hace 30 años a hoy lo que hablábamos hace rato lo que ha cambiado nosotros venimos de picar piedra no de no tener esforos nuestros padrinos musicales fue textex no por ejemplo y movimientos que venimos de tocar pues con lean and roll con lepros y con textex que eran las tocadas de urbano las que sonaban ya el movimiento escape se empieza a dar ya finales de los 90 pero bueno con nosotros empezamos en principios del 91 eran tiempos bien oscuros no viene este bien completamente censurados no nosotros cuando sacamos un tema pues hablábamos de temas como el suicidio la drogadicción y todos así de cuidado eso ni lo mencionen